En el caso del muerto, cantando en el rey En su lucha de cada vez, descarga y volcá En el caso del muerto, hasta el tiempo cambié En el caso de orgullosa, en nuestra maravillosa Un día me devolvió, que la vida hizo que me di Y buscando otros caminos, voló Con la calor, y solo un patadillo En el caso del momento, oh Señor, asúdame Abreme la portadera libre, ¡vamos! No quiero cadenas que torturen más mi corazón No quiero cadenas que torturen más mi corazón Tapañe las consecuencias del amor No quiero cadenas que torturen más mi corazón También me bajó a la suya, el agua no está cayendo La zona de mi pensamiento, sobre la imagen que quedó Y solo con un alegrío, quise dar luz a mi sombra Y que es esa gran ilusión, que había en fin sin imaginación Así fue pasando el pie en roja, hasta que lo dejo brillar La choriza de mis labios, de nuevo volviera Después de una de mis heridas, otra de la muy maldita ¡Vamos! 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 No quiero cadenas que torturen más mi corazón ¡Vamos! 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 No quiero cadenas que torturen más mi corazón No paqué las consecuencias del amor que en tu vida sea ¡Quiero vivir, quiero vivir, quiero vivir!